Ah, ¿dónde? A Tepozotlán Tepozotlán Ahí va el otro peluche ¡Cállate! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿A ver cuánto tiempo vamos? Sí, digamos una hora siete. Un diagrama, ¿sí? Sí, sí va a subir. Ahorita lo va a hacer el rolo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Llegamos, peluches! ¡Ay, estoy bien cansado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!